¡Suscríbete! Hola, ¿cómo están? Volvemos aquí en IMAX Televisión a la hora Ciudad Real de este martes en una versión 2.0 de la tertulia ciudadana con entrevistas a políticos y entrevistas de actualidad. Vamos al ámbito local porque ya saben que desde los últimos meses el palabra remunicipalización ha sido tema de actualidad en todos los plenos, en todas las tertulias y en todos los debates de la política local de Ciudad Real. Este lunes el grupo Podemos de Ciudad Real con Jorge Fernández al frente convocaba una rueda de prensa para explicar un poquito todo lo que venía aconteciendo hasta este momento después de que Sara Martínez dijera que el gobierno local rechazaba la remunicipalización por culpa del Partido Popular. Jorge Fernández, bienvenido a IMAX Televisión a la hora Ciudad Real como siempre. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí encantada la invitación. Ayer presentó la dimisión como presidente de la EMUSER, antigua EMUSBI, porque entiende que esto no era el plan que se había establecido, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, quisiera aclarar que vengo en representación de Ganemos Ciudad Real. No Podemos, que suele haber esa confusión, pero somos un grupo más antio que representa a más gente, no solamente a los compañeros y las compañeras de Podemos que participan en Ganemos, que luego si no la gente me regaña. Y bueno, pues efectivamente ayer, después de los últimos acontecimientos, después de que Sara Martínez, la portavoz del equipo de gobierno, anunciara el viernes que el PSOE tomaba la decisión de renunciar por el momento a las políticas de remunicipalización que veníamos proponiendo desde el inicio de la legislatura, pues entendimos que nuestro papel en la empresa municipal tenía que concluir de forma inmediata, porque desde el inicio del compromiso con la empresa municipal para remunicipalizar los servicios, la asamblea en la que decidimos, una asamblea además muy amplia, con muchísima participación de mucha gente, en la que decidimos asumir la presidencia, fue una asamblea en la que también se decidió que esa presidencia iría siempre ligada al objetivo de recuperar los servicios públicos para la gestión directa, para recuperar los servicios públicos para el beneficio de la ciudad. Una vez que estos servicios parecen no se van a remunicipalizar a través de la empresa municipal, pues nosotros somos coherentes y nuestro papel en la empresa municipal acaba, no nos hemos metido en política para agarrarnos a los sillones, no tiene ningún sentido que estemos en esa gestión, toda vez que nosotros formamos parte de la oposición en el Ayuntamiento de Ciudad Real y únicamente asumimos ese compromiso con el objetivo de impulsar una apuesta política que para nosotros es importante, porque pensamos que es la manera más económica y más social de prestar los servicios para el conjunto de la ciudad. ¿El Partido Socialista culpa del Partido Popular? Bueno, claro, aprovechan un relato que en parte es cierto, porque es verdad que la legislación estatal que viene imponiéndose desde el Estado y que limita mucho la capacidad de los ayuntamientos a la hora de tomar decisiones, afecta de forma determinante la posibilidad o no de recuperar los servicios públicos, fundamentalmente porque en estos momentos los ayuntamientos, igual que el conjunto de las administraciones públicas, no tienen capacidad para contratar personal, lo que supone que de facto no puedes prestar con medios propios los servicios porque no se puede contratar personal. Había una posibilidad que dejaba la ley, un resquicio, que posiblemente olvidó Mariano Rajoy a la hora de articular todo este conglomerado, que eran las empresas públicas municipales o las empresas públicas de cualquier índole que se podían aprovechar para asumir los trabajadores de las contratas y poder prestar de esta forma los servicios con estabilidad y con garantías. El problema es que el PSOE olvida en ese relato que ellos son coartífices de esta estructura legislativa que condicionaba todo y que la puntilla son los presupuestos generales del Estado, que están a punto de aprobarse con una disposición adicional, que será aprobada con el voto favorable de un diputado que forma parte de las listas socialistas, que el Partido Socialista dirá que es un independiente, pero la realidad es que formaba parte de sus listas y van a prestar ese voto para aprobar unos presupuestos generales que esa posibilidad de gestión a través de las empresas públicas parece que va a cerrarla de forma definitiva en respuesta a los movimientos que en todas las ciudades donde hay candidaturas del cambio estábamos haciendo con la intención de utilizar estas empresas como vehículo para la remunicipalización. Así que el PSOE es corresponsable también de esta situación y no dudo de que el equipo de gobierno de Ciudad Real posiblemente opte por la remunicipalización como una posibilidad real de hacer una política más justa. Pero son incoherentes porque han estado, además, apoyando a Susana Díaz, la opción más cercana al Partido Popular y la que han mantenido a Mariano Rajoy en la Moncloa, durante todo este proceso. Y a mí me parece un ejercicio de incoherencia. No se puede estar aquí en Ciudad Real diciendo una cosa mientras que en el Estado y en el Parlamento se dice otra diferente. No sé, es un incumplimiento. Los ciudadanos están acostumbrados, por desgracia, a que se incumplan las promesas electorales que en la campaña electoral se prometió que iba a haber remunicipalización, ahora no se da, pero es que las remunicipalizaciones que se han dado, televisión y tal, se ha gastado dinero de los ciudadanos. Con lo cual, ¿ahora cómo se le explica al ciudadano que ahora ya no? Antes sí hubo algunas, pero ahora ya no se deja. ¿Cómo se explica eso? Bueno, nosotros no lo entendemos. Por eso hemos decidido echarnos un lado en la empresa municipal y seguir apostando por la política de remunicipalizaciones de esta oposición. Y desde luego, claro, a nosotros es una cuestión muy importante. Hay determinadas cuestiones que en esta legislatura estamos viendo que no se están cumpliendo, que forman parte del acuerdo de investidura y que no estamos dando pasos adelante. Es verdad que hay otras que sí y por eso hemos decidido hacer una asamblea en la que valoremos toda esta situación. Nosotros intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, hacer políticas valientes, somos cuatro concejales y tenemos las fuerzas justas para hacer que se cumplan las promesas electorales a las que nos hemos comprometido. Y la remunicipalización era un ejercicio complicado. Yo siempre he dicho desde el inicio de este proceso que lo teníamos todo en contra porque el aparato del Estado en su conjunto está ahora mismo configurado para que los servicios públicos se privaticen. Pero la realidad es que se podía ser valiente y se podía dar más pasos, en mi opinión, de los que se han dado. Hay ciudades, por ejemplo Sevilla, el otro cerca, que hay empresas públicas que son gestionadas. Ustedes quieren lo contrario, que el ayuntamiento gestione ese tipo de empresas. ¿Por qué creen ustedes que es mejor ese tipo de políticas, ese tipo de gobierno, ese tipo de gestión de esas empresas? Bueno, para empezar, porque durante los últimos años ha habido efectivamente una tendencia la privatización de los servicios. Se sacaba un contrato de servicio público y una empresa privada se encargaba de prestar el servicio que se privatizara en cada caso. Esta ha sido la tendencia y había una experiencia ya larga, de al menos de 20-30 años, en las que se ha ido implementando este tipo de gestión. Y ya tenemos datos que nos hablan de la eficiencia o no de las privatizaciones. Durante años ha sido un mantra decir que lo público era menos eficiente que lo privado. Pero hoy en día tenemos datos. Y es que no lo decimos nosotros, no estamos en posiciones bolcheviques, precisamente, sino que la tendencia general en toda Europa está siendo la de recuperar la prestación de los servicios de forma directa, porque está siendo ineficaz para las administraciones públicas que están gastando menos dinero y están prestando peores servicios. Incluso el Tribunal de Cuentas, que no es precisamente el soviet supremo, sino que es una institución del Estado bastante conservadora, dice en un informe reciente que la privatización de estos servicios ha supuesto un encarecimiento de la prestación y encima ha dado lugar a no pocos escándalos de corrupción. Porque el problema de la privatización es que al final estás creando una red clientelar, evidentemente no en todos los contratos, ni en todos los ayuntamientos, ni en todas las administraciones ocurre de la misma manera, pero sí que hay un número nada despreciable de contratos que se han utilizado para pagar mordidas, para corromper a políticos, para beneficiar a determinadas empresas y ha supuesto una red clientelar de la que unos pocos se han visto muy beneficiados porque es un gran negocio para unos pocos. Y claro, los negocios se hacen ganando unos pocos y perdiendo muchos. Y la realidad es que el beneficio industrial que se llevan las empresas lo sacan de bajar la calidad de los servicios que se están prestando para los ciudadanos. El futuro de Muser, usted sacaba su labor como presidente de la Muser, pero muchos grupos políticos, incluso el Partido Socialista en su anterior etapa en la posición que regresa de aparecerá, ¿usted cree que desaparecerá en un futuro a corto, medio plazo? Bueno, las empresas públicas son un arma de doble filo porque el Partido Popular utilizó la antigua de Musby como un ayuntamiento paralelo. Ellos ahora utilizan precisamente esta descripción de la empresa, pero es chocante que lo haga precisamente un Partido Popular que utilizaba, por ejemplo, los servicios técnicos de los técnicos de la empresa municipal para derivar allí toda la política de urbanismo, dejando a los técnicos de urbanismo del ayuntamiento con los brazos cruzados para no tener que dar explicaciones, para no tener que pasar los controles públicos. Además, son empresas en las que ha habido en demasiadas ocasiones despilfarros, incluso tramas de corrupción asociadas a ellas, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el canal de Isabel II. Entonces, como digo, es un arma de doble filo. Una empresa pública es algo que, si está mal gestionado, puede ser muy peligroso. Pero también es verdad que las empresas públicas, en determinadas ocasiones, como ocurría con la política de remunicipalización, son la única vía que tienen las administraciones públicas para, de alguna manera, interceder en el mercado y en el sector privado y hacer políticas sociales que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Las empresas públicas no son malas per se, nosotros no pensamos que lo sean. Con lo cual, teniendo en cuenta todos estos factores, habrá que debatirlo, en la asamblea de Ganemos lo plantearemos. Nosotros, al menos yo a priori, mi opinión es que una empresa pública es algo valioso como instrumento para hacer políticas sociales y que tenemos que pensar mucho si queremos eliminarla, porque es que encima la legislación actual luego pone muy complicado la posibilidad de crear una empresa pública. Y como nosotros no renunciamos a que se puedan recuperar servicios públicos en el futuro ni implementar las políticas públicas del Ayuntamiento de Ciudad Real, pues entendemos que a lo mejor la empresa puede ser útil en el futuro, pero en cualquier caso tendremos que decidirlo. Y otra cosa que tienen que decidir el próximo mes de junio en una asamblea ciudadana es el acuerdo de investidura. Bueno, ¿saben que ganemos apoyo a Pilar Zamora para la calidad de Ciudad Real? ¿Soplamientos de no a Pilar Zamora o cómo lo ve usted? Bueno, el no a Pilar Zamora es complicado porque enfrente tenemos a Miguel Ángel Rodríguez, o soy franco, no me escondo ninguna carta en la manga. El PSOE además lo sabe perfectamente. Y el problema es que yo creo que lo saben, se han acomodado en esa situación. Creo que al principio de la legislatura nosotros teníamos más capacidad de influencia en el equipo socialista. Nos han tomado la medida, saben perfectamente que no queremos un gobierno del Partido Popular en Ciudad Real, que sería más perjudicial. Lo menos malo. Efectivamente, al final estamos en ese chantaje. Pero también las fuerzas que tenemos en el Ayuntamiento de Ciudad Real, no podemos olvidar que aunque algunos decían que nosotros éramos los alcaldes en la sombra o las alcaldesas en la sombra, la realidad es que tenemos cuatro concejales y nuestra capacidad de influencia es limitada. Ahora bien, es verdad que nosotros apoyamos a Pilar Zamora con una serie de condicionantes, hemos venido presentando al Pleno un montón de iniciativas y estamos viendo como un porcentaje muy elevado de ellas nunca se ejecutan o no se llegan a realizar. Es verdad que hay otras que sí que se han hecho, entonces tendremos que hacer una valoración global de todo el desarrollo. Pero sí que vemos que estamos demasiado acostumbrados a ver que el Partido Socialista ha optado por decirnos que sí a todo lo que nosotros le proponemos, pero luego ejecutar solamente aquello que le parece prioritario al PSOE de forma unilateral. Creo que igual fuimos al principio muy inocentes, estábamos muy contentos, pensando que lo que proponíamos se aprobaba y que las cosas iban bien. Y luego nos hemos ido encontrando, creo que en la Junta de Comunidades ha pasado lo mismo, que efectivamente aprobarlo y sobre el papel lo aguanta todo, pero luego ejecutarlo no siempre se va a hacer. Es que el acuerdo de investidura era uno de los temas principales, sino el vital de la remunicipalización. No se consigue tras dos años de gobierno local. Algunos acuerdos, poco a poco, usted ha ido saliendo y sus compañeros en el grupo diciendo que no se están cumpliendo los acuerdos de investidura. Con lo cual, en ese acuerdo no les quedan muchos puntos para que se cumplan. Sí, nosotros ya incluso tenemos una serie de documentos para presentar en la asamblea de valoración sobre qué puntos del acuerdo de investidura se están cumpliendo y cuáles no. Y luego también, otra parte muy importante, que parte de las mociones que se vienen presentando, de las enmiendas a los presupuestos o de las ordenanzas fiscales que venimos presentando durante todo este tiempo, se está ejecutando. Y bueno, es verdad que hay algunos cumplimientos y, por ejemplo, en cuestiones de regeneración democrática, de transparencia, pues ahí, sobre todo en el inicio de la legislatura, se avanzó mucho. Eso no tiene color con respecto a la actitud del Partido Popular, por ejemplo, respecto al acceso a la información sobre la contratación pública, que ahora estamos presentes en las mesas de contratación, en el Junto de Gobierno local, en fin, que tenemos la posición, más herramientas para enterarnos de lo que se está haciendo en el ayuntamiento, acceder a la información y, en general, en ese aspecto hemos avanzado bastante. Sin embargo, hay otro tipo de cosas, por ejemplo, la política de movilidad, que es que no se ha dado ningún paso hacia ninguna dirección directamente. Vemos algunos planes que podrían tener consistencia, pueden estar bien, pero falta un poco de decisión a la hora de tomar acuerdos. No sé, por ejemplo, en los últimos presupuestos generales aprobamos una partida bastante importante para peatonalización de calles. Estamos a la espera de que se realice alguna peatonalización, que para nosotros, desde el punto de vista política de movilidad, es importante y, de momento, no tenemos noticia de que se vaya a realizar. Tienen un año para ejecutar el presupuesto, pero la verdad es que seguimos sin ver avances en determinadas cosas. Y eso nos obliga a adoptar una actitud más crítica y más contundente con el Partido Socialista en lo que queda de la legislatura. Usted dijo que le entraban ganas de hacer una moción de censura, pero claro, lo que ha dicho usted antes, que por el otro lado está Miguel Ángel Rodríguez, con lo cual, tienen que tener las ganas de que cambie el gobierno, están ahí, pero claro, lo que hemos dicho antes, de lo malo o lo peor. Bueno, desde luego la lección que estamos sacando es que tenemos que estar en disposición de ganar las próximas elecciones en Ciudad Real si de verdad queremos que haya un cambio de políticas. El conjunto del Estado ahora mismo está en evolución y hay un escenario bastante interesante, pueden pasar muchas cosas, el escenario está abierto y, bueno, pues es posible que en los próximos meses y en los próximos años, a corto plazo, tengamos un contexto en el que tengamos la capacidad de presentar un proyecto para la ciudad que convenzca a mucha más gente. Y creo que nuestra labor ahora es explicar que hemos tenido buenas ideas, hemos tenido buenas propuestas y que hemos tenido decisión a la hora de ejecutarlas. Hemos tomado decisiones que, en mi opinión, son valientes y que hemos estado ahí para adoptarlas. Y de lo que nos hemos dado cuenta es que necesitamos convencer a la gente de que un proyecto alternativo es necesario en la ciudad. Si no existe ese proyecto alternativo, las políticas es imposible que se cambien. Le voy a hacer dos preguntas para terminar. La primera, que sabéis que, aunque le pilla un poco lejos, es normal, la Castilla-La Mancha, José García Morina consiguió revalidar el cargo tras lograr más del 57% de los votos en Castilla-La Mancha. ¿Qué le parece la elección de Morina? Bueno, pues yo, como sabéis, soy de Izquierda Unida y, por lo tanto, solamente felicitar a los compañeros de Podemos-Castilla-La Mancha por la elección, felicitar a José por revalidar el cargo de secretario general y, bueno, pues la verdad es que animarles a seguir currando como hasta ahora, de la mano con el resto de compañeros de ECO, de Izquierda Unida, Independientes, todos los que estamos configurando este conglomerado de fuerzas alternativas, que su máxima expresión son las candidaturas de Unidad Popular o Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Yo creo que ese es el camino y la verdad que, bueno, contento de que hayan acabado un proceso del que yo creo salen fortalecidos y con ganas también de construir una alternativa en Castilla-La Mancha que sea capaz de desplazar las políticas de toda la vida, que es lo que estamos intentando. Y visto desde el punto de vista ciudadano, o sea, desde fuera y de la política de toda la vida, como usted está diciendo, ¿le sorprendió la victoria en las primarias en el Partido Socialista Obrero Español Bueno, era un poco difícil de prever cuál iba a ser el resultado. Yo sospechaba que Sánchez tenía posibilidades. Bueno, era fácil sospecharlo, sobre todo después de la recogida de avales, pero sí que se veía un ambiente bastante positivo para Sánchez. Lo que pasa es que a mí, sinceramente, me da igual quién haya ganado las primarias del Partido Socialista. A mí lo que me importa es lo que va a hacer el día después el Partido Socialista. Hay una moción de censura sobre la mesa. Unidos Podemos ya ha dicho públicamente que está dispuesto a retirarla si el Partido Socialista presenta su propia moción con el candidato que elija el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez o quien sea. ¿Y usted cree que habrá en elimiento? Eso espero, porque si no, no hubiera servido de nada toda la ilusión que ha despertado entre las bases socialistas Pedro Sánchez. Yo, como persona ajena al Partido Socialista, les deseo lo mejor porque será también lo mejor para el país. A mí me encantaría que hubiera un Partido Socialista consecuente de izquierdas que fuera capaz de entenderse con otras fuerzas como Izquierda Unida o Podemos. Pero llevamos bastantes años sin ver un Partido Socialista así y soy un poco escéptico. Y además soy escéptico porque conozco la trayectoria de Sánchez y recuerdo perfectamente lo que pasó hace un año, aunque ahora parezca que ha cambiado completamente. Entonces, pues veremos a ver lo que pasa. Yo espero que sí, que se haya rodeado de un equipo diferente, que tenga menos condicionantes que en etapas anteriores y que el acuerdo con las fuerzas progresistas sea posible. ¿Y en Ciudad Real ve posible un anticipo de elecciones? O para la alcaldía o no sé, es que con Pilar Zamora ahora mismo sin su apoyo, que lo tienen que decir en una asamblea en junio, están... Realmente no es posible, jurídicamente no podemos convocar elecciones a nivel municipal por nuestra cuenta, con lo cual lo veo inviable. La única alternativa sería la moción de censura y en principio nosotros no tenemos ninguna gana de ayudar al Partido Popular a asumir la alcaldía de Ciudad Real. Bueno, Pilar Zamora por lo menos tiene ahí claro esos dos años, pero con cuidado porque ganemos en este caso, estará atento a su trabajo, ¿no? Desde luego, no hemos dejado de estarlo y a partir de ahora lo estaremos todavía más. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Que vaya todo bien y que Ciudad Real, por lo menos, pues que tenga mejores años en estos dos últimos años de legislatura y que se cumplan los objetivos de su grupo político. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá, muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros nos vamos aquí en la hora Ciudad Real de este martes. Recuerden que este miércoles están con nuestro compañero Atabulfo Solís con sus entrevistas personales a todas las instituciones y personalidades de la provincia de Ciudad Real. Sonrían, sean felices. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!